En mi caso voy a hablar de los iones de energía del orden del megalestrón voltio en biomedicina. Estos iones son especialmente importantes para estudios biomédicos. Podemos clasificarlos en los campos de aplicación en tres grandes grupos. Miguel ha hablado de la litografía y yo me voy a centrar en el primero de ellos, en la microscopía y la espectroscopía iónica. La mayoría de los trabajos realizados en este campo se basan principalmente en la determinación de la morfología y la distribución elemental de todo tipo de tejidos biológicos, como muestras de páncreas, de hueso, de piel, de cerebro y la asocian con las correspondientes patologías. Las concentraciones elementales se pueden determinar con límites de detección de pocas partes por millón y el tamaño del haz puede llegar a ser de decenas de nanómetros. Aunque en este caso particular, pues el tamaño del haz era próximo a la micra. En la actualidad hay muchos estudios biológicos en los que es especialmente importante poder visualizar lo que ocurre en el interior de la célula con alta resolución. Las técnicas de microscopía convencionales actualmente presentan una serie de limitaciones. Por ejemplo, las microscopías ópticas están limitadas por los efectos de difracción. ¿Y qué ocurre con las microscopías electrónicas que utilizamos tanto? Pues la respuesta la tenemos en esta transparencia. En esta transparencia, pues tenemos comparados lo que ocurre con unas electrones cuando penetra en el material y con unas de iones de altas energías, en concreto unas de protones. Si nos fijamos en los electrones, al penetrar en el material, pues este se dispersa fácilmente, se dispersa muy rápidamente y pierde su resolución en profundidad. Por ello, la técnica SEM la utilizamos básicamente para los estudios en superficie de la muestra. Y si queremos obtener información en profundidad de una muestra utilizando la técnica SEM, SEM, perdón, tenemos que hacer pues secciones muy delgadas de la muestra y múltiples de ellas. Como veis, los haces de iones de altas energías se dispersan muy poco en el material y esto abre un amplio abanico de posibilidades y de aplicaciones. Yo me voy a centrar en las aplicaciones, en las posibles aplicaciones relacionadas con el desarrollo tecnológico de plataformas para el suministro de fármacos basados en nanopartículas. Sabemos que las nanopartículas de oro, los nanotubos de carbono, los puntos cuánticos, son especialmente interesantes para el suministro de fármacos. ¿Y por qué son interesantes? Pues básicamente por tres puntos importantes. Estos tienen un tamaño reducido y por lo tanto pueden penetrar en la membrana celular sin producir alteraciones importantes. Podemos utilizarlos para funcionalizar nuestras superficies y además podemos rastrearlos utilizando técnicas de microscopía no convencionales como las técnicas con haces de iones de altas energías. Para visualizarlo he elegido un ejemplo, un estudio realizado en el Center for Ion Beam Application de Singapur, pero en el CEMAN podemos realizar ejemplos similares. En este caso se utilizó una célula ELA y se le suministró nanopartículas de oro con la intención de ver la interacción de las nanopartículas con las células. Si vemos la imagen que tenemos aquí de microscopía electrónica, podemos ver claramente la superficie de las células, podemos ver las nanopartículas fuera de las células, pero ver las nanopartículas en el interior de las células es misión imposible. Para ello necesitamos una imagen de densidad con iones de altas energías, una imagen de Stip. En ellas vemos las células, podemos distinguir claramente el citoplasma, el núcleo, que antes no lo veíamos. Vemos las nanopartículas fuera de las células y estos puntos más luminosos son las nanopartículas en el interior de las células. Estos análisis se pueden combinar con análisis de retrodispersión de iones pesados. ¿Para qué? Pues para saber en qué profundidad están las nanopartículas dentro de las células. Aquí tenemos la imagen con el código de colores de profundidades de las nanopartículas. En resumen, las técnicas de microscopía con haces de iones de alta energía son especialmente potentes para estudiar en profundidad y con alta resolución pequeñas cantidades elementales asociadas a la distribución de fármacos o posibles patologías del tejido biológico. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!